Bueno, el tema de la ley de ingresos y la de egresos, pues ustedes saben que es igual, tiene que haber una armonía y es una ley que fue presentada al Congreso por 4.180 millones de pesos, prácticamente, y comentarles que de estos 4.180 millones de pesos, digamos que más del 63% de este presupuesto se orientará en la Secretaría de Servicios Públicos, en la Secretaría de Seguridad Pública, en la Secretaría de Obras Públicas y en lo que viene siendo C-CAPAMA. Es decir, será un presupuesto de gasto que favorece lo que hoy la gente nos está solicitando y principalmente que favorece lo que nos mandate el artículo 115 constitucional. Ahora, les hablo de que en el tema de obras públicas, pues traemos una estimación de que sea por aproximadamente 423 millones de pesos los que se eroguen, en el tema de seguridad pública 947 millones de pesos, esto representa más del 22% del presupuesto total. En la Secretaría de Servicios Públicos estamos hablando de un presupuesto cercano a los 960 millones de pesos, entonces, y bueno, en lo que vienen siendo los temas del agua, más de 330 millones de pesos, ustedes saben que aquí en este tema estamos solicitando un adelanto de aportaciones por más de 160 millones de pesos para un proyecto en el área norte y lo que viene siendo nor-oriente. En el resto de las dependencias, pues se concentra el resto del recurso, que es un recurso por más de 1.520 millones de pesos, pero principalmente sí destacar que estamos dándole una orientación del recurso y privilegiando obra pública, seguridad pública, lo que vienen siendo los temas del agua.